No, 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 no. ¿Recuerdas cómo ir? ¿Sabrás llegar? Sí, mamá, que no tengo. ¿Ropatas? Ya, si quieres, la ropa de salir está. Ya no. ¿Dónde quieres que pasas altos? ¿Varías algo? Pero no lo tenías ya. Listo. Estás de co... No pasa nada porque yo sé que soy la mujer de su vida. Muy despistado, el pobre. Ya. ¿Y por qué no pruebas a hablar con él? No sé. ¿Qué dices? Estás loca, pero si solo con mirarle me tiembla en las piernas. Yo no sé si esto es normal. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Eh? No. Creo que no. ¿El primer día? Pues... Raro. No es tiempo, ¿vale? Sí, sí. Tomaos el tiempo que queráis. Mamá, de verdad que ahora las cosas van a ser difíciles.